Mañana 11 de marzo son las elecciones a Congreso, Senado y Cámara y la consulta interpartista entre la izquierda y la derecha. Este video está hecho con el fin de ayudarte a ir a votar. Ve a votar, es tu derecho como ciudadano. Deja la maldita pereza, pierdes más tiempo yendo a un banco. En fin, abajo el video te dejaré diferentes links. El primero es de la registraduría. Ve a ella para que consultes tu puesto de votación y si eres jurado. Una vez en la página, bajamos y le doy en el recuadro azul jurado de votación. ¿Por qué es importante hacer si es jurado? Porque si eres jurado y no vas, te van a multar y le dan multas astronómicas. Una vez en la página, nos sale el recuadro donde escriben nuestro número de cédula. Le doy no soy vot en la versión de Google Chrome. Y le doy lugar de votación o jurado de votación. Una vez que hayas escogido uno, le doy nueva consulta. Yo no escojo mi sitio. Yo no coloco mi cédula por cuestión de seguridad. Pero hay que tener en cuenta que también puedes consultar tu lugar de votación. Porque a veces removerla en un lugar. O habilita las primeras mesas, por decir, a la gente de alto o mayor. Entonces te desplazan una o dos mesas. Igualmente puedes ir a tu votación de siempre. Al que siempre has ido. Y afuera encontrar listados de tu mesa de votación. Los que se registraron por primera vez o no se han registrado. Deben ir a la registraduría a preguntar cuál es su punto de votación. Si no lo quieren hacer de forma virtual. ¿De acuerdo? Sigamos. Si yo por ejemplo quiero votar por un candidato, por decir Wilsonario del Polo, y no sé qué número es. Abren el segundo link y le dan, salen dos ventanas. La izquierda y la derecha. Por ejemplo, Wilsonario está para Senado. Le doy Senado. En construcción, Colombia. Es decir, en Colombia para Senado la lista es la misma. Los mismos números son iguales para todo el país. Si yo tengo que invadir el Cauca al 6 del Polo, va a ser el mismo del 6 del Polo en Bogotá. Y le doy clic en cuadernillos de candidatos. Al darle clic me genera un PDF. Y en ese está la lista de todos los candidatos con su número y su partido correspondiente. Por orden alfabético. Hay unos que no tienen número porque son de lista cerrada. Ah, pero es que yo solamente conozco la foto, la cara, no me sé bien el nombre. Te baja la parte de abajo y empiezan a salir. Por partido, con foto y número de candidato junto al nombre. Entonces, por decir el ejemplo que estaba tomando de Wilsonario, es el 6. Él es el 6 del Polo. Y Wilsonario es el 6. Aquí está. Lo mismo puedo hacer con la consulta de los decentes porque son muy nuevos, casi nadie los conoce. Pero seguramente habrán visto su cara en Twitter o en Facebook o en una manifestación, etc. Por ejemplo, Susana Muhammad, 33. Tatiana Piñeros, La Trans. Aida Bella, número 5. Gustavo Olíar, número 1. Y así. Ah, ¿cómo voto por ellos? En vez de darle cuadernillo de candidato, le doy el botón azul. Tarjetas electorales. Y le sale un chorrero de números. Partido con números, sin números, en fin. La que no tiene números, es lista cerrada. Es decir, solamente debo marcar el logo de ese partido. Solo debo marcar por un candidato. No es que yo voto por decir, Antara Mocus. Número 1, el Polo. Y luego quiero votar por Aiko, 202. No se puede. Solamente vale un voto. Y es el que una X sin salirse del recuadro. Ah, es que voy a dejar un autógrafo. Y yo ando que es un marrano, por decir. Un ejemplo cualquiera. No sirve el voto que ya anulo. No tenemos ganas de hacer corazoncitos, dibujos, nada. La X del número. Y la X del partido. Si es solamente lista cerrada, solamente le das click al logo. Le das X al logo. Lo mismo para cámara. Ve, perdón. Para cámara es distinto. Porque en cámara depende de la región. Por decir, valle. Le doy consulta a tarjetas electorales. Aquí la cosa cambia. Tienen comunidades afro, comunidades indígenas. Y los territoriales. Como ven, por ejemplo, en cámara del valle. No es ninguno de decentes. Pero hay candidatos de, por ejemplo, afro. Y comunidades indígenas. Que son aliados de la lista de los decentes. Por decir, la Y. 303, que es el muchacho de Buenaventura. Y lo mismo. Solamente vale un voto. No es que voy a votar por. Uno afro y uno indígena y uno territorial. No. Solamente un candidato. Y lo mismo. El logo. Y el número. Una X y una X nomás. Si es solamente lista, cerrada. Pues la X al logo. Pero solamente es valio un voto. Y también puedo consultar. Los cuadernillos. Por ejemplo, el 105 de cámara no va a ser el mismo 105 de Antioquia o de Bogotá. Aquí debo fijarme cuál es mi candidato. Por lo general, los partidos colocan su mejor candidato o el de la maquinaria. El de la rosca lo ponen de primero. Lo mismo. Están por orden alfabético y por las caras y los logos y los nombres. Pan, 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 pan. Por ejemplo, Terry 105, un animalista de los verdes. Está. No es el mismo 105 en Antioquia. Es otra cara, otra persona. Les recomiendo infinitamente que hagan el video de la puya sobre qué candidato no debe ir a votar. La lista es un poco corta porque hay muchos candidatos malos, perversos. Yo hice mi propia lista. De los candidatos por los cuales no debe votar ni de coña. Les puse foto y una razón muy, muy, muy simplista. Pero que puedes consultar en cualquier página web. En el país, en el tiempo, semana. La fuente de información que se ha confiado es tuya. Y verás que lo que te digo tiene verdad. Entonces, tenemos Álvaro Uribe, Richard Aguilar, el condenado. Sergio Araújo, hermano de paramilitar. Y así diferentes candidatos que tienen alguna cochinada. Algunas investigaciones ahí en el congelador. O que son heredos políticos. Están reencarnados. Por ejemplo, en el hermano de Besaile. Y también les agrego la lista a los congresistas que algunos están religiendo que votaron por la reforma tributaria. Por ejemplo, Efraín Cepeda, número uno. Que votó por la reforma tributaria. Yo lo coloqué también en la lista. Quiero notar por qué él se impuso. Le negó las curules a las víctimas de la paz. Candidatos hay muy buenos. Jorge Robledo, mejor senador elegido seis veces. Angélica Nozano, reconocida en la Cámara de Representantes. Ahora la han sacenado. Algunos candidatos. Orgina Bastalero. Iván Cepeda. Intiasprilla. Entre otros. Májor dicho, voten polo verde decentes. Y si eres cristiano, pues vota por tu cristiano que sea, mira lo que sea. Que no les gusten los discapacitados, pero mira de los buenos partidos que hay en este país que son organizados. En fin, espero que el video te haya sido de utilidad. Y ve a votar, no te cuesta nada. Te cuesta tu conciencia. Hasta luego. Te cuesta tu conciencia.